Desde el inicio de la vida se puso en marcha un mecanismo de selección y diversificación continua para permitir la existencia de los organismos más aptos a su entorno. El fino control que tiene el ADN para hacer crecer a las células y perpetuarlas no es infalible a las mutaciones, fallos aleatorios en la lectura del ADN que o bien no afecta al organismo o bien lo destruye. No obstante, hay veces que esa mutación resulta en una ventaja para el organismo, porque lo dota de nuevas características o habilidades para adaptarse mejor a su entorno. Con el tiempo, esa mutación se perpetúa lo suficiente en células u organismos que lo separan del que no la tienen, haciendo que se conviertan en especies diferentes. En el Cámbrico se impulsó esa gran diversificación de especies y desde entonces aquellos clados fundadores no han dejado de evolucionar. En la época que siguió al Cámbrico, en la conocida como Ordovícico, los océanos eran un hervidero de vida, por lo que era cuestión de tiempo que la presión ante la escasez de recursos dotara algunos organismos de la capacidad para explorar y colonizar otros ambientes. El mundo terrestre era de hecho virgen para ellos. En el periodo silúrico, hace algo más de 400 millones de años, se produjo esa colonización de la Tierra. Las plantas fueron las pioneras que comenzaron a desarrollar características adaptativas para sobrevivir en ambientes terrestres, como raíces y cutículas que les permitían retener el agua. Con el tiempo, éstas desarrollaron tejidos de sostén o también llamados vasculares, que les permitieron crecer en altura. En cuanto a los animales, los primeros artrópodos terrestres, como arañas y escorpiones, aparecieron en el registro fósil prácticamente seguidos de este tipo de vegetales, en el llamado periodo del Devónico. Avanzando en el tiempo, la evolución originó en el carbonífero extensos bosques de helechos y plantas con semillas. Los insectos terrestres se diversificaron y los anfibios fueron los primeros vertebrados en colonizar completamente la Tierra. En la última etapa del Paleozoico, que comenzó con esa explosión cámbrica, está la era del Pérmico. Aquí los reptiles dominaron la Tierra, incluyendo los primeros reptiles mamiferoides, o también llamados terápsidos, que fueron la antesala de los mamíferos actuales. Aunque tenían características reptilianas, como la postura de las patas y la respiración pulmonar, también exilían rasgos más similares a los mamíferos, como mandíbulas especializadas y una mayor capacidad de procesamiento cerebral. Sin embargo, aún quedaría mucho para que las escamas dieran lugar a los pelos típicos de los mamíferos. Al final de este periodo, ocurrió la mayor extinción masiva de la historia de la Tierra, conocida como la extinción del Pérmico, que eliminó aproximadamente al 96% de las especies marinas y al 70% de las especies terrestres. Y no, no fue por un asteroide, sino por una actividad volcánica masiva en lo que ahora es Siberia. Esto provocó la liberación de gases de efecto invernadero y la acidificación de los océanos, lo que pudo haber alterado significativamente los ecosistemas y provocado la extinción masiva. Sin embargo, esto abrió el camino para la diversificación de nuevos grupos de organismos en el periodo Triásico, incluyendo a los dinosaurios. Gracias. Gracias.